Reparto de puntos en el Estadio Ángel Carro entre dos equipos que están luchando por la permanencia. Esta fue la primera acción peligrosa del partido. El envío de Juancar desde la izquierda. El testarazo se marcha demasiado alto. También lo intentó David Lombán con este chut que se le atraganta un poquito a Ander Cantero. Que bota el balón justo enfrente y al final logra repeler el entramado defensivo del cuadro gallego. Esta fue la ocasión más clara del partido para el Lugo. El centro desde la izquierda y a puntito de rematar el acén. Vemos a ir la repetición como de hecho remata pero muy forzado. El contacto es defectuoso con el balón. La pelota se marcha afuera. En esta jugada la retropitó penalti pero tras revisar en el bar se dio cuenta de que la pelota había rebotado en la cara de Kravitz y no en su mano. Más imágenes del partido, más acercamientos del Málaga que fue el equipo que se mostró más profundo en ataque, más ofensivo. Este disparo de Sadiku lo consiguió sacar Ander Cantero. Más imágenes en este caso con el futbolista que lo intenta es Kidi Baré. Su disparo lo saca Cantero pero el balón queda vivo y suerte que tiene muy atento ahí a Kravitz para despejar porque estaba ya relamiéndose. Sadiku también lo intentó. José Carrillo un disparo centrado que atrapó Munir Mohamedi. Al final en el ángel carro reparto de puntos entre dos equipos que luchan por la permanencia.